¿Cuál es la actividad de restauración en bosque seco tropical en Colombia? Es uno de los mejores ejemplos de restauración de largo plazo que hay en el país, es decir, es uno de los que puede demostrar con datos una mayor temporalidad, años de experiencia que debería ser copiada para otros proyectos de restauración de bosques secos tropicales en las áreas más secas del país.